¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El desfiladero de los Gaitanes es el elemento vertebrador del paraje natural al que da nombre. Un paisaje marcado por fuertes pendientes, tajos verticales y profundas cárcavas fluviales. Un paisaje marcado por fuertes pendientes, tajos verticales y profundas cárcavas. ¿Ven las escaleras? Por ahí iba el antiguo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La existencia de fallas y fisuras en las calizas y el proceso de disolución cárstica que sufren han contribuido a que el río Guadalhorce lograra excavar el arco calizo central malagueño en su búsqueda de un camino hacia el mar. El río tiene generalmente un color lechoso y una cierta turbiedad provocada por los sedimentos en suspensión. Se trata sobre todo de arcillas y materiales provenientes de los yesos de las comarcas del Guadalteba y Antequera, lo que le aporta también una cierta salinidad al agua. Y acerca de los cañones, los tres cursos fluviales cortan los paquetes de areniscas y conglomerados calcáreos del mioceno. Así, las aguas arrastran granos de arena y cantos rodados, lo que unido al desnivel que salvan algo más de 100 metros en poco más de 3,5 kilómetros y al enorme caudal en época de lluvias, proporciona al Guadalhorce un potencial de erosión muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡B microbes! ¿IFausos, b rock? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! En la zona alta del Camino del Rey confluyen tres ríos provenientes del norte de la provincia, embalsados en sendos pantanos y que unen sus aguas para formar el Guadalor en el embalse del Gaitanejo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!